¿Quién era papito? No sé, no, no, no escuchaba. Ay, papito, ¿ya te estás quedando sordido? No, nada de eso, hombre. Yo preguntaba, preguntaba y nada. Seguro está mal logrado. Sí, eso puede ser. Seguro ya llamarán otra vez. Seguro. ¿Aló? Hola, Teresa. Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que pensará. Simplemente no necesito nada más para comprenderte y sentir lo que más quiero. De pronto una sonrisa me acelera el corazón y poco a poco te haces dueña de mi amor. Eres lo que nunca había encontrado. Serás el hombre más amado. Y esta vez será para siempre. Tú te adueñaste de mi vida. Con una sonrisa me iluminas. Lo siento, Teresa. Lo nuestro... No puede ser. ¿Cómo... ¿Cómo que lo nuestro no puede ser? Así es, Teresa. No, Tito. Pero si yo me escapé de Chiclayo. He dejado a mi mami. Me he peleado con el Pepe. De mi papito también se ha molestado conmigo. Te he buscado por cielo, mar y tierra. Y cuando estaba perdiendo las esperanzas... ¡Burrón! Sonó el teléfono. Y eras tú llamándome para encontrarnos. Y decirme que... Encontrarnos para hablar. Y decirte que... Que lo nuestro ya no va. No, no te creo. ¿Por qué no, Teresa? ¿Por qué? Porque lo veo en tus ojos, Tito. ¿Qué ves en mis ojos? Veo... Veo... Como la llama de la pasión... Te consume como a mí. No, Tere. Tú no puedes ver eso. ¿Por qué estás así tan distante? ¿Por el Pepe? Escúchame. El Pepe va a tener que entender. Ahora que regresemos a la casa... Y nos vea tan contentos... Porque nuestro amor... Porque nuestro amortito... Es puro y verdadero. Teresa, lo que quiero decirte... Es que después de nuestra separación... Ya no hay nada de eso. No... No... Yo lo puedo ver en tus ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tito? Teresa, lo que tuvimos... Ya pasó. Nada más... Para comprenderte... Y sentirme lo que más quiero... Tuvimos una locura de verano, pero terminó... Y ahora... Ahora yo solo siento frío. Poco a poco... Te haces dueña... De mi amor... Eres... Lo que nunca había encontrado... Serás el hombre más amado... Yo te creo. Créeme, Teresa. Pero ¿y todas las cosas que me decías en el cuartucho? Esas frases se dicen en ese tipo de situaciones. Mira, Teresa... Lo nuestro fue... Divertido. ¿Divertido? Sí. Divertido. Pero... De ahí a llamarlo... Amor puro y verdadero. Tito. Aló. Sí. Hola. Justo te iba a llamar. Espera que... Me desocupe de un asuntito... Y... Lo coordinamos, ¿ya? Un besito. Perdón. ¿En qué estábamos? ¿Cómo? Sí. ¡Ah! Tito Lara. ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un mal hombre! ¡Eres un mal hombre! ¡Eres un mal oliente! ¡Eres un ser detestable! ¡Eres un tarado! ¡Eres un tarado que no supo aprovechar la única oportunidad que le dio la vida para ser feliz! Y sí, esa locura de verdad no se acabó. ¡Se acabó! ¡Eres un mal hombre! Y ojalá... ¡Te pasen cosas horribles! ¡Ojalá solamente te pasen cosas feas! ¡Y te encuentres con puras personas malas! ¡Que te quedes viejo solo sin un perro que te largue! ¡Mírame! ¿Y sabes? ¡Ojalá que siempre te acuerdes del día en que te atreviste a despreciarme! ¡Idiota! Tito, me dijiste que te llamara por teléfono, pero... ¿Me mandaste un beso? Cállate, hombre. Todo salió perfecto. ¿Todo salió bien? Al contrario. Todo salió mal. Por eso está bien. Ya llegó la noche y quiero que estés junto a mí. ¿Qué? No voy a llorar. No voy a derramar una al aire, mamás. ¡Ese es un sonazo! Esto no puede ser. Fácil, este es uno de los peores días de mi vida. Y en vez de estar tomándome unas chelas con mi hermano del alma, me las estoy tomando como un tipo desagradable que me cae bordo. Sin ofender, ¿ah? No, no te preocupes. ¡Ay, mi vida es una portería! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!